Permítanme ahora presentar los nombres de las personas aspirantes que cumplieron a cabalidad los requisitos establecidos. Debo recordar que no bastaba reunir 150 mil firmas, sino que dichos apoyos debían estar distribuidos en al menos 17 entidades federativas y pasar la revisión que hicimos desde el momento que se inició este proceso para establecer con claridad y transparencia quienes tenían el derecho a pasar a la siguiente etapa. En orden alfabético, las siguientes personas pasarán a la siguiente etapa de este ejercicio. Santiago Cril Miranda Enrique de la Madrid Cordero Xochitl Galvez Ruiz Beatriz Paredes Rangel